Música Bueno, hoy es un día horrible Vamos a ver si Si arreglamos un par de cosas El otro día cuando estaba trayendo el 28 de lo de Nico Se me aflojó todo el paradolpe Un desastre que es por el tema de la lanza Así que se me salió un tornillo No sé si estaba flojo Se falció, no sé qué pasó Así que bueno, voy a comprar los dos tornillos Que van al soporte del paragolpe Vamos a comprar un poquito de corrugado Para ir acumulando los cables Que tanto me dijeron que estaban peor los cables del LFS Así que vamos a intentar acomodar eso Esperemos que deje de llover un poco Supuestamente dicen que a las 12 para Así que ahí me voy a poner a laburar con el auto Quería limpiarlo, lustrarlo Y qué sé yo Pero no se va a poder Así que con este día de mierda Pero bueno, nos vemos Iba a decir en el taller Pero hoy vamos a laburar un poco en casa Nos vemos Bueno Acá duerme el 28ito Está ahí tapado Ahora lo vamos a destapar Y vamos a ver si arreglamos un par de cosas Como por ejemplo Que lo que les decía antes Está todo suelto Bueno gente Estamos laburando con el 28 Vamos a ver si Cambio el agua No sé si se llega a ver Pero está Re contra negra Esa es la que les pusieron agua de la canilla Así que Voy a vaciar todo el agua del Del sistema De refrigeración Y vamos a poner agua El agua que va El líquido El refrigerante Esto es el agua de la canilla De acá la china Bueno Ya sacamos el agua Vamos a poner la manguera de nuevo Estos son los preparativos previos A ir a correr Quedaría Cambiar ahora esto El agua El aceite Que ya lo tengo ahí comprado Y Alinear Y Antes de alinear Hay que cambiar Precap Y Precap Y extremos Porque están medios muertos Y tengo que ver si no se No, esto tiene juego Si no se aflojó El tornillo De Del semieje Porque otra vez Ahí Tiene juego No se La verdad no se Tengo que revisarlo Y tengo que cambiar Una correa del alternador También Que se me da vuelta Se me gira Así que debe estar medio muerta Y ya estaríamos listos Para ir al picodromo Esperemos que entre este mes Y en principio del mes que viene Como máximo Ya va a poder ir Bueno Ahora le vamos a dar arranque A ver para que Se tome toda la aguita Vamos a esperar un poquito Que suba Que suba La temperatura El control Está bien frío Están volando a 1500 Bueno Ahí ya está subiendo la temperatura Vamos a esperar otro poquito Llega a los 90 Y a ver si Si tenemos que agregar agua Bueno Esto es lo que pasó A ver si lo se logra A ver Ven ahí Ahí llegó un tornillo A ver si se llega A ver bien Ahí llegó un tornillo Y se voló Y el otro El otro lo saqué yo Para ir a comprar Así que ahora vamos a poner Los dos bulones A ver que quede un poco más firme Bueno Acá están los buloncitos nuevos Vamos a ponerlos Bueno gente Ahí quedó Este Quedó bien firme Igualmente Cuando lo llevamos al taller Después Vamos a ver Si inventamos algo Quiero cambiar este paragolpe Que está cortado Acá Este Pero bueno Eso lo vamos a hacer Más adelante Porque antes El auto estaba armado turbo Y Tenía Intercooler Y habían hecho Esa cosa Así que bueno Nada Después más adelante Vamos a ver si lo cambiamos Y ponemos todo Como corresponde Bueno Ahora vamos a ver Si ponemos Nos ponemos a acomodar Un poquito Los cables Aunque sea lo que podamos No conseguí Corrugado Pero bueno Pero bueno Hay un par de cables Que están medio Cortados No sé Eso vino Ya vino Así cuando lo compré Nunca lo toqué Por ejemplo Por ejemplo Este Está unido Lo voy a encintar Esta es la cinta Que compré Matrucha Bueno Bueno Ahí acomodamos un poco un poco poco no me gusta pero la verdad lo que quiero hacer es sacar el FS de acá y meterlo acá abajo por el auto por más que esté tapado cae agua igual y se moja igual y el FS lo tengo que mantener tapado y es un dolor de cabeza realmente porque se me quema el FS no sé si sabe pero vale que un huevo así que nada vamos a terminar de emprolijar un poco todo esto entre comillas porque no me gusta como queda y después vamos a ver si apretamos el el palier de aquel lado porque me parece que está flojo ah 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 Bueno, ahora vamos a sacar la rueda y vamos a ver si podemos apretar, mirá para que como se llama? estaba re flojo por eso Bueno, lo vamos a hacer ahora, lo voy a poner de nuevo esto, lo vamos a bajar y lo vamos a apretar en el piso Estos son los tubos que nos prestó Nico, a ver de cual era 30, 5.2, 32.7 Esperemos que haya estado flojo y no haya cagado el coso Uhhh si esta re flojo Estaba re flojo, se mire Listo el pollo, pelaba la pichilla Estaba re flojo Por eso tenía tanto juego a la rueda Yo pensé que otra vez era el rulemán que habíamos cambiado Que no te salís más mi hija, que no te salís más Bueno, solucionado el problema De que se movía la rueda para otro lado Ahora lo voy a levantar y me voy a fijar, pero veo que era eso porque estaba re flojo Dónenme un cric Tengo en el cric este a ruedita Del peguyo Una cagada Extraño tu elevador amigo El otro día Nico me estaba explicando Que como que tienen dos pistas estos Estos rulemanes Y si no quedan bien apretados Generan ese juego de mierda Si, lo tenemos Y si no quedan bien apretados Parece como que esta el ruleman roto Pero... No Esta flojo Asi que Asi que bueno, nada Ya esta solucionado eso Los cables no me gustaron como quedaron Me gustaría sacar toda la... Y poner todo de nuevo Este... Y en cuanto a lo de arrastrarlo Con el tema del paragolpes Eso Vamos a tener que reforzarlo Si o si Asi que Y lo vamos a tener que hacer en el taller Porque acá no tengo la forma Eh... Hay que feriar Quiero pasar un... Ahí bien... Donde... Donde van esos dos tornillos En el medio Quiero ponerle otro Eh... Pero pasante Que vaya hasta el otro lado Con tuerca Autobloqueante Y... Me olvido de que eso ya tenga posibilidad alguna De salirse El otro día cuando llegué al taller Estaba con todo el paragolpes salida Y cuando volvía por acá Que ya le había puesto un tornillo de nuevo Lo mismo Otra vez lo mismo Bueno gente Vamos a armar esto de nuevo Y vamos a ver con que seguimos Bueno Que vamos a hacer ahora Vamos a poner... Eh... Donde está el botón Vamos a poner el largador en el volante Acá está el botón Vamos a ponerlo acá Ok Está en el largador Vamos a pasar bien todos los cables por atrás Y... Allí ya queda de una vez prolijo Que lo teníamos acá colgando Si... Tendría que irse al lado pero... El tema es que... Yo vivo en el edificio Y... Se complica No... Si la quieren ver Un lindo cañero Que está sento acá al lado del 28 Bueno... A pintar el volante Lo pintamos... Le puse el... El largador acá... Lo tengo configurado en 5000 vueltas... Y la verdad que quedó mucho mejor que con el volante... Eh... Que tenía antes... Así que bueno... Un hotel... El hotel... Donde tú aún no serví en casa... Y la verdad que quedó tan igual que con el volante... El hotel...